¡Bastante historia hay aquí! Hola, mi nombre es Alejandro López. Sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia. Esta semana el pueblo de Venezuela y de toda América conmemora el Bicentenario de la Batalla de Pichincha, que tuvo lugar el 24 de mayo de 1822. Este combate, comandado por el general Antonio José de Sucre, significó la liberación de Quito y de todo el territorio ecuatoriano. Sin duda alguna, Pichincha es la gran victoria de una fuerza multinacional donde coinciden por igual combatientes venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos y argentinos. Para comentarnos sobre los detalles de la planificación de la campaña al sur que hace Bolívar, el rol preponderante que tiene en esta batalla el general Sucre, así como la relevancia de este episodio en el contexto de la revolución independentista americana, contamos con la participación del historiador Javier Escala, la historiadora Decide Pérez y el general Franz Urita. Por su atención, muchas gracias. Pichincha, que comanda el general Antonio José de Sucre. Bueno, sí, a partir del año 1817 Bolívar se hace una base fuerte en Coyana. Desde allí comienza a proyectar una idea sobre, primero, Caracas, y después sobre la nueva Granada. En Costura comienza a formar un gobierno, un gobierno sólido, estable, una república con la que él comienza a negociar con otras regiones. Coyana le permite a Bolívar tener un acceso no solamente hacia el Atlántico para conversar con Trinidad, sino le permite tener acceso hacia el plano occidental, hacia lo que es Marinas, Apure y Casanario. Después, en el año 2019, realiza una campaña primera del año 18. Realiza una campaña para tomar Caracas, que fue un fracaso, la llamada campaña del centro. Y después, en el año 19, realiza nuevamente otra campaña para ir hacia la Nueva Granada. Esta campaña logra tener un éxito. Después de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 2019, que le permite a Bolívar tener Bogotá, que significa Bogotá, que importancia que Bogotá, que no es nada más o menos que la cabeza de Luis Reynardo, que abastecía el éxito prisionario de Pablo Bolívar. ¿Por qué ir al sur? No solamente Bolívar lo comprende, que tiene que ir al sur, sino también San Martín. San Martín, recordemos que en el año 18, posible la hibernación de Trinidad, después de la batalla de Cancuy, lo primero que hace es organizar su inspección en conjunto con Tirena, que quedan presididos por Bernardo de Polines, para dar la guerra y la independencia al Perú. ¿Cuáles son los pasos de Bolívar después de la campaña de Carabocco? ¿Cómo va organizando el ejército y cuáles son las luchas que da en esa campaña en el sur? ¿Cuáles son sus primeros pasos? Lo primero que hace es, después de Carabocco, entrar a Caracas, ahí establece un poliario, y a Bocco, de 1821, para, ya hacia el occidente, rumbo a Maracaibo, y Maracaibo ya empieza a mandar comunicaciones para organizar un ejército. Téngase en cuenta que Carabocco, en el fin de la guerra, los realistas se hacen fuertes y pueden rehacer una fuerza en Puerto Cabello, aunque impulsó sobre el occidente, completamente con el coro y Maracaibo. Toma el coro, toma el Maracaibo, y las guerras se extenderían en Venezuela hasta el año 1813. Las últimas fuerzas expedicionarias que vinieron con Pablo Comorillo, abandonan el territorio venezolano a través de la capitulación de Puerto Cabello. Pero no solamente es en Venezuela, también en la Nueva Granada, hay focos realistas. Están en Santa Marta, están en Río Hacha, están en Cartagena, y están sobre todo en Pasto, que es una zona que, durante todo el proceso, fue rehacia a la independencia y fiel a la transa al rey. Lo primero que hace Bolívar, después de Carabocco, es ir hacia el sur, ir hacia Quito. Esa era su misión militar, su objetivo militar. Y lo planea al principio intentando llegar, formar desde el puerto de San Aventura. No lo consigue, decide lanzarse por la vía terrestre, hacia Pasto, y ahí se enfrenta con las tropas del coronel Basilio García en la batalla de Procón. Por otro lado, comisiona a Zucker, también, a que soporte, auxilie militarmente al gobierno de Guayaquil. Guayaquil se había independizado a finales del año 1820, y sujeva a darle el apoyo militar al gobierno de Guayaquil, y, por supuesto, también incorporar su territorio a la República de Colombia y doblegar a los realistas que todavía ocupaban Pinto. Todavía se encontraban fuertes allí. En el contexto de la batalla de Tecichas, ¿qué está sucediendo con los más países de Nuestra América? Bueno, primero es que México ya consiguió su independencia a Centroamérica. México se ha convertido en un imperio, con Agustín de Iturbide como emperador. Brasil también ha logrado su independencia de Portugal y se ha conformado un imperio con Pedro I. Venezuela ha logrado su independencia parcialmente, todavía queda realista en Puerto Cabello, y en el occidente del país. Nueva Granada también, pero quedan, como te estoy comentando, focos todavía en Cartagena, en Santa Marta, pero sobre todo en el Vasco, que es la última zona en problegar. En ese país tenemos que todavía lo que es actualmente el Ecuador todavía no está afiberado, solamente el Guayaquil. El Perú, San Martín, está allí todavía enfrentando a los realistas, aunque ha podido recuperar, ha podido tomar para las fuerzas republicanas, Chile es libre, Argentina es libre, Paraguay también, Uruguay. Se puede decir que prácticamente en casi todo el continente el proceso está consolidado, con cierto foco, y sobre todo en el Perú, donde todavía los realistas son una fuerza bastante poderosa, sobre todo en la sierra, donde San Martín logra recrearlo, y lo que hoy es actualmente Bolívar, que en ese mismo se conoció como el Alto Perú. Pero ese es el panorama general, ya se puede hablar que en el año 1822 el proceso de independencia está consolidado y prácticamente es irreversible, porque hay un ejército realista que si bien está derrumbado, perdido en el territorio, todavía tiene ciertos focos, ciertos puntos geográficos donde hacer la creación. Bueno, lo primero es que esa victoria le ofrece a Bolívar la incorporación de los que llegan a Ecuador a su proyecto, a su proyecto colombiano. En segundo término, le abre las puertas al Perú, para incursionar sobre Perú. Y en tercer lugar, se puede considerar que esta batalla de Lincha es el primer gran triunfo del Maricalo, por supuesto, su presidencia, su primer triunfo militar es la batalla de Yacuacho. La batalla de mayor significado militar de importancia es la batalla de Lincha, por supuesto, pues vendrá a Yacucho, a Kiri, bueno, después de su última gran batalla, ya no contra los españoles, sino contra los peruanos, esa era la batalla del corte de Tampi, en el 189 de Perú. Yacucho es la primera gran batalla importante que lidera Antonio José de Sucre. Entonces yo pienso que esos son los tres hechos. Le abre, incorpora Bolívar, Ecuador a su proyecto colombiano, y le abre las puertas para hacer la guerra en Perú, y es el gran triunfo militar del Maricalo Antonio José de Sucre. Es su primer entrambla. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con la invitación. Y ya con tu intervención cerramos esta primera sección. Invitamos a todas y todos los usuarios de TV a continuar en sintonía con Bastante Historia Hay Aquí. ¡Bastante Historia Hay Aquí! Continuamos nuestro programa de hoy con Desire Pérez. Nuestra amiga Desire es historiadora, ha sido subdirectora de la Academia Diplomática y formó parte de nuestro servicio diplomático en territorio norteamericano. Desire, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Alejandro, gracias por la invitación acá a este programa. Bueno, felicitarte por esta gran labor, felicitar al equipo de producción y bueno, por la invitación. Gracias. Estamos hoy comentando sobre el Bicentenario de la Batalla de Pichincha. Hemos hablado recientemente con Javier Escala, quien nos ha dado, bueno, el gran contexto, el previo, cómo se llega al ejército libertador a las puertas de Quito. Ahora, decirle, si bien esto es un plan y es una gran estrategia que ha diseñado el libertador Simón Bolívar, quien ejecuta es el comandante, como comandante general Antonio José de Sucre. Quisiéramos contigo, sobre todo, ahondar en la figura histórica de Sucre. ¿Qué comentarios nos puedes decir acerca de Sucre y sus inicios en la lucha independentista? Bueno, respetando a todos nuestros compañeros historiadores y que han trabajado Sucre por tanto tiempo, una de las cosas del general Sucre que creo que es muy rescatable, a los 15 años se incorpora a la batalla, a la campaña por la independencia. Desde muy joven empieza como estratega y como diplomático también, porque Sucre, como lo dijo el libertador, él decía, era mi sucesor, es mi sucesor, ya lo visualizaba como su sucesor. Es importantísimo tratar de Sucre, me parece que uno de los temas que, bueno, ya hemos escuchado muchas cosas acerca del mariscal, pero uno de los temas importantes es el tema del Sucre negociador. Ese Sucre que tenía la responsabilidad, por ejemplo, y que lo mandó el libertador a convencer a Marín para que aceptara el proceso que se estaba gestando en ese momento y Sucre hacía todas esas labores y iba y plantaba todas esas estrategias, no solo la estrategia militar, sino también esa estrategia diplomática, esa estrategia de la negociación, de la empatía. Y un poco esta reflexión la traigo acá porque una de las cosas que a veces decimos es, bueno, los historiadores están recabando información, identificando, sacando, pero es importante saber un poco para qué nos sirve, y sobre todo para nuestros jóvenes, los que vienen detrás de nosotros. Y una de las cosas que siempre yo tengo hijos y le digo a mis hijos es, no veas la historia en frío, ve un poco que ese es tu legado. Y no es un legado que lo estamos hablando como un panfleto político, que muchas veces quieren desprestigiar, decir, un legado es el panfleto, no, no es un panfleto político, un legado es lo que nos configura, Sucre nos configura. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos en nuestro ADN, en nuestra configuración como venezolanas, somos negociadores, somos diplomáticos, somos estrategas, somos leales, porque Sucre, la lealtad de Simón Bolívar, de Sucre a Bolívar y de Sucre a la campaña libertadora, y viniendo de la familia que venía Sucre, porque además Sucre viene de una familia pudiente para la época. ¿Cuáles son sus orígenes de Sucre? Bueno, Sucre es un kumané, su padre era militar, de familias militarias también, todo su entorno, su madre también pertenecía a la alcurnia del momento, y sin embargo vemos cómo es un hombre que se entrega a un proceso independentista, a un proceso de identidad ya, de conformación de la identidad, de patria, de nación, y la gran Colombia, que finalmente, bueno, con Pichincha terminamos viendo también, que ya los que antecedieron conversaron al respecto, cómo en Pichincha se logra esa propuesta del libertador y esa propuesta de Sucre, y de todos esos hombres valerosos. Siempre decimos, estaban adelantados a su tiempo, y sí, estaban adelantados a su tiempo por una razón, porque tenían contexto de lo que estaban viviendo. Eso es lo importante de la historia, lo importante de conocer sobre nuestros héroes, nuestros próceres, nuestros personajes significativos. Todos tenemos que tener, y toda nación, toda estructura social tiene que tener sus significativos. Nosotros no podemos desmerecer, desmeritar, decir, no, no interesa, no importa, es historia oficial, no, 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 es la historia que viene arrastrando este pueblo, y una historia heroica además, una historia heroica para todo este movimiento nuestro americano. Es decir, Sucre, como tú nos dices, desde muy joven pertenece al movimiento independentista, e incluso en el momento en que Bolívar está liderando la campaña admirable, Sucre está junto a Santiago Amariño en la campaña de liberación del oriente de Venezuela. Se destaca Sucre. Además, tú nos has señalado un aspecto que esperemos desarrollar un poco más adelante, sobre el talante diplomático de Sucre. Él forma parte de la Comisión Negociadora de los Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra de 1820. Sucre luego es designado por Bolívar como el gran representante del Ejército de Colombia, de la República, ante Guayaquil. En este sentido, ¿cuáles son esos matices o esas características en la negociación diplomática y qué aportes vio Sucre? Bueno, fíjate que el tratado, como tú bien lo señalas, el tratado, ¿qué es lo que es la contemporaneidad, qué es en esta posmodernidad, modernidad, qué es el tratado? El tratado es la defensa de los derechos humanos, de los derechos en los procesos de la guerra, en los procesos con el adversario, ¿sabes? ¿Qué decía Sucre allí? El respeto al adversario que está en batalla, o sea, el respetarle sus garantías humanas. Entonces, eso estaba muy adelantado para el momento, porque en la actualidad vemos que no se respetan los tratados, como son, bueno, letras frías, para no decir la otra palabra, pero es una letra fría. En cambio, ahí había una especie de lealtad, una especie de ética, por decirlo así, porque la guerra, este, sí, vale todo, está bien, pero tiene que tener ética también, tú tienes que tener respeto por el adversario. Importante, un detalle, hablando del adversario, y eso siempre lo traigo a colación por nuestros temas que hemos vivido, nuestras batallas que hemos librado acá. Uno de los temas es el adversario. Melchor, Melchor en Pichincha, reconoció a Sucre. Y dijo, reconozco y lo respeto a este adversario. O sea, tú tienes que saber reconocerlo. Entonces, eso también nos los deja este proceso bicentenario, estas conmemoraciones que estamos haciendo, es la reflexión. O sea, en aquel momento, ¿cómo estamos? O sea, mira ahora, como de pronto ahora vemos, no se respeta al adversario. La guerra es de otro talante. Es una guerra económica, no es que aquella no lo fuera, pero es una guerra económica mucho más marcada, es una guerra mediática mucho más marcada, pero donde no se respeta al adversario, donde no se le reconoce, no se le da reconocimiento. Entonces, allí son difíciles los procesos, entonces, de acuerdo, los procesos empáticos, los procesos donde queremos es, ¿qué quieres tú cuando estás en una guerra? Para que se termine la guerra, evidentemente. Y tiene que haber acuerdos, porque ya es suficiente con que toda la población esté diezmada, todas las consecuencias de una guerra. Y si tú no respetas al adversario, eso es como que dice, estar en permanente situación de ataque. Después de Pichincha, bueno, Sucre se destaca porque vienen años importantes. El año 24, sobre todo, un ninja y acucho determinan ya la liberación de Perú, pero Sucre también cumple funciones políticas. Es el primer presidente de la República de Bolivia. ¿Qué comentarios nos puedes dar acerca de Sucre y, sobre todo, bueno, su destino político, que finalmente, bueno, tristemente, es asesinado por las fuerzas adversas de Perú, Bolivia? Sí, y todavía muchos historiadores señalan que es un carácter misterioso el cual se encuentra el fallecimiento y el asesinato del general del Mariscal. Entonces, bueno, lo que puedo decirte, como Sucre, como estadista, o sea, un Sucre estadista siempre se mantuvo en el marco de los acuerdos, siempre se mantuvo en la inclusión, yo creo. Eso fue realmente la palabra, es la inclusión. Sucre estaba construyendo, o sea, estaba construyendo una propuesta nuestroamericana donde la gente se sintiera que pertenece, donde la gente se sintiera que había cabida, que tenía cabida, que este proceso de toda esta guerra, que siguió, continuó, porque después llegaron los procesos de pugna, políticas internas, que eso también es importantísimo, ¿no?, señalarlo, porque nosotros tenemos que definitivamente aprender de nuestro pasado, ¿no? Hay que solventar algunas veces, yo siempre digo que dentro de la casa hay que resolver las cosas y de la mejor manera, porque si todos somos familia no podemos quedar enemistados, tenemos que continuar en armonía para seguir construyendo, y creo que eso no se le perdonó a Sucre. Entonces, esa posición como estadista no se le perdonó. Entonces, esos fueron los que siempre, bueno, han estado y han querido y se han mantenido de ese lado, que siempre pienso que es un grupo minoritario, ¿no?, pero están y también pertenecen, de la no negociación, del no acuerdo, de siempre la polarización. Entonces, ahí ese fue el proceso que nos queda, nosotros reflexionar sobre cómo una, un proceso donde los ideales y los ideales que acompañados de prácticas, ¿no?, y cómo nos fueron perdonados, ¿no?, en ese momento. Entonces, no se les perdonó a Sucre que esos ideales y esas prácticas se mantuvieran, se mantuviera como un hombre leal al proyecto nuestro americano. Deciré, para finalizar, quisiera preguntarte, ¿nosotros podemos considerar que Sucre es un precursor del internacionalismo a nivel americano y mundial? Claro que sí, en Pichincha, de hecho, participaron los ingleses, participaron, esto era un ejército multinacional, y de hecho, este, el internacionalismo que existía en Sucre, que existía en todos nuestros, nuestros hombres significativos, en nuestros próceres, en nuestros héroes. Me gusta utilizar la palabra héroes porque tengo una discusión ahorita epistemológica, si se quiere, con las nuevas generaciones, ¿no?, este, los héroes de Marvel y todo esto, que están muy bien posicionados. Uno tiene que explicarle, mira, esto es ficción, esta gente es real, esto existió apenas con 35 años, este hombre falleció a los 35 años, inició su carrera como ingeniero y su carrera como militar a los 15. O sea, eso es importante que quede, porque además tenemos que hacer esa historia lúdica, donde el que viene entienda, este, sí, está bien, es el mismo contexto, y están los libros de todos nuestros historiadores y todo el levantamiento histórico, pero siempre va a haber en las próximas un análisis que mirar. de todos. Decirle muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Invitamos a todas y a todos, gracias, muchas gracias, invitamos a todas y a todos a continuar con la sintonía de Bastante Historia de Aquí. Vamos a un corte y ya volvemos. ¡Bastante historia hay aquí! Para finalizar nuestro programa de hoy, dedicado al Bicentenario de la Batalla de Pichincha, nos acompaña nuestro amigo, el general Fran Zurita. Fran, muchas gracias por acompañarnos. Alejandro, un placer nuevamente estar acá en tu programa, gracias por la invitación. Gracias a ti, Fran. Es profesor universitario, investigador y actualmente se desempeña como ayudante general del comandante general del ejército. Fran, este es un cargo histórico, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, Alejandro, casualmente en la batalla de Pichincha, el cargo de ayudante general lo tenía en ese entonces Oliari, que había estado en la batalla de Carabobo, el capitán Oliari, que después fue decando el libertador. Pero en ese momento el ayudante general del general Antonio José de Zucre. Cargo importante desde el punto de vista de transmitir las órdenes y de todo lo que es la coordinación con el Estado Mayor para el combate, para la batalla. Maravilloso, entonces. Fran, hemos estado discutiendo el programa de hoy con Decile Pérez, nos ha hablado acerca de la figura histórica de Zucre, quien comanda esta importante batalla, y también con Javier Escala, que nos ha dado el contexto de cómo las fuerzas del ejército libertador llegan finalmente a Pichincha. Queremos comentar contigo, sobre todo, que nos hables cómo fue la estrategia que aplicó Zucre, el libertador, pero también Zucre, en la batalla de Pichincha. ¿Cómo fueron los movimientos para esta victoria? Sí, bueno, Alejandro, es importante saber que esta batalla no fue un hecho fortuito que se dio en Guayaquil, como ya lo han explicado otros historiadores anteriormente, sino que viene de un proceso de planteamiento, una estrategia del libertador. Dentro de esas causas antecedentes, lo importante es visualizar la idea de Bolívar. su objetivo principal, que era expulsar de este territorio al último soldado español que quedara acá. Esa era su visión desde Venezuela, por eso Ecuador, quito su capital, que era lo importante en ese momento, era desalojar esas tropas. Y recordemos que en 1820, cuando se produce el alzamiento de Guayaquil, ocurre justamente la oportunidad deseada por Bolívar, lo llaman, le mandan unas cartas desde allá, pidiendo el apoyo, y es donde él decide enviar a Zucre en el año 1821 para que se ocupara de la situación en Guayaquil, sabiendo que la estrategia consiste en pasar por pasto. Por lo tanto, su estrategia comenzaba ya en el año 1819, cuando la ley fundamental de Colombia decreta que Ecuador va a ser parte del territorio gran colombiano. Allí Bolívar ya tiene esa visión de que debemos ir hacia el sur a liberar esos espacios que están allá. Y eso va a ocurrir en 1820, cuando el 8 de octubre del año 1820 ocurre el alzamiento en la guarnición de Guayaquil, que era una provincia del Ecuador, y esta fue alentada por los triunfos de Bolívar en Boyacá, por la expedición libertadora de San Martín en el Perú. hizo que esos patriotas se alzaran allí y Bolívar ve ese movimiento inmediatamente como la oportunidad deseada para poder mandar refuerzos y tropas que le fueron solicitados por esa junta de gobierno que se formó en Guayaquil, y así lo hace en el año 1821, enviando al general Zucre. Por eso es que Zucre no está en la batalla de Carabobo. La gente se pregunta por qué no estuvo allí. Bueno, porque ya Bolívar tenía la visión no solamente de dar la batalla de decisión en Venezuela, que era Carabobo, sino al mismo tiempo también liberar el sur. El plan del Libertador era muy conciso y muy preciso en lo que se quería. Recordemos que Pasto era el lugar obligado para pasar hacia Quito, y Pasto todavía era una región que a pesar de haber ganado Boyacá, era una región que se mantenía a favor de los españoles, había un fuerte contingente allí, comandado por el coronel Basilio García. Por eso el plan, como lo podemos ver en el fondo, consistía en un ataque que iba a venir desde el norte, liderado por el Libertador, hacia la región de Pasto, y colocando a Zucre en Guayaquil, en el sur, vendría un ataque de Zucre hacia el sur. ¿Qué iba a permitir esto? Que las tropas que estaban acantonadas en Ecuador, que eran aproximadamente 2.000 hombres, no llegaran a reforzar a Pasto, que era lo que era el bastón importante. Por eso no podemos separar a Pichincha de Bomboná. Son dos batallas que se nutren mutuamente de las acciones estratégicas militares que se planificaron en ese momento. Los protagonistas de este combate, de esta campaña, Alejandro, son el general Antonio José de Zucre, es un general de brigada, es un joven que está comenzando su carrera, no comenzando su carrera militar, ya era parte del Estado Mayor del Libertador, ya se conocía las acciones de Zucre, pero es la primera vez que va a comandar en jefe, él de manera individual en un país totalmente lejano y desconocido para él. Y en Quito, el presidente de Quito en ese momento, de esa presidencia, era Melchor Aymerich, era el general, y era el contendiente, el rival de Zucre en ese momento. Para que tengas una idea de las distancias que se estaban recorriendo en ese momento, Alejandro, podemos ver aquí en la pantalla, fíjate, desde el puerto de Buenaventura, donde se embarcó Zucre, en el año 1821, en abril específicamente, Borlívar lo mandó por mar, hasta Guayaquil, son 1200 kilómetros aproximadamente, que se hicieron por navegación, para poder colocar esas tropas, o sea, es una estrategia, lo que quiero darte a conocer con esto, es la profundidad y el diseño de esa estrategia militar para poder lograr Pichincha. Los ecuatorianos venían de varias derrotas, ¿no?, antes de la llegada de Zucre. Es correcto, desde el 8 de octubre, en adelante del 21, ellos trataron de llegar a Quito, de tomar la capital, que estaba defendida por Aymerich, por el... por el... al Aymerich, y no lo logran, los derrotan, le dan dos derrotas consecutivas, y esto alerta a Bolívar de que hay que enviar rápidamente un contingente para hacerle frente, y eso justifica la llegada de Zucre a Guayaquil. También se piden refuerzos al sur, a San Martín, que va a enviarla a la División Libertadora del Sur con el coronel Andrés de Santa Cruz, y van a esperar ese refuerzo que va a llegar al fin el 9 de febrero del año 1822, se van a unir el ejército de Zucre y el ejército de Andrés de Santa Cruz, y se va a formar el Gran Ejército Unido Libertador. Es un hecho histórico, porque por primera vez estamos peleando de soldados de varias nacionalidades, argentinos, chilenos, peruanos, lo que después sería Bolivia, quiteños, o sea, había una gran, colombianos, había una conformación importante para ese ejército de Andrés de Santa Cruz, y el ejército de Andrés de Santa Cruz, y ahí va a comenzar esa campaña de Zucre por tratar justamente de cumplir la misión de Bolívar, que era fijar esas tropas en Quito y evitar que reforzaran a las tropas de Basilio García que estaban en pasto. Por eso que no podemos sacar de contexto separar la batalla de Pichinche y la batalla de Bomboná. Son consecuencias unas de la otra. Era un movimiento conjunto para que se entienda de esa manera. Parte de un mismo planteamiento estratégico. Exactamente. Podemos ver en el fondo que tenemos el mapa de lo que es ese gran proyecto que es Colombia, y vemos a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, lo importante que era tener esta parte del continente a favor de Colombia. En su proyecto Bolivia quería presentar en su Europa, recuerdo Alejandro, una gran nación de una gran extensión territorial, pero también de una gran cantidad de población con inmensos recursos porque era su manera de presentarse entre el universo de las naciones como una república libre, como una república poderosa, y de allí la importancia de que Ecuador quedara en manos justamente de ese gran proyecto que era Colombia. ¿Cómo son los movimientos de Sucre? ¿Qué retos enfrenta? Porque es un terreno sumamente difícil. Estamos a las faldas de un volcán, el volcán Pichincha. ¿Por qué se da la batalla en ese lugar? Aquí unas imágenes, Alejandro, de lo que es la geografía. Me preguntabas tú por la geografía del Ecuador. Bueno, aquí tenemos unas imágenes al fondo donde puedes ver esos acantilados, esas montañas, que yo creo que hoy en día cualquiera lo pensaría dos veces realmente para dar batalla en un lugar como ese. Pero son estos héroes nuestros, nuestros libertadores, que hicieron esa gran hazaña de poder remontar cumbres de más de 3.000 metros, descender nuevamente, cruzar quebradas heladas, resistir al frío, resistir al calor con poco indumentaria. Y aquí Sucre, bueno, hizo una labor extraordinaria porque armó un tren logístico que lo iba acompañando que fue indispensable para dar la batalla. Aquí podemos ver en un plano más cerca lo que estaba ocurriendo una vez que se llegó a las proximidades de la capital, que era Quito. Aquí las tropas realistas se acantonaron cerca de la capital, no querían dar una batalla a terreno abierto. Sucre trata de obligarlos, pasan varios días en esta situación de provocar al ejército español, no lo hacen, hasta que, bueno, Sucre, el día 23 de mayo, decide en la noche hacer un movimiento totalmente atrevido, inesperado, que es ir por las faldas del volcán Pichincha, que está situado al este de Quito, y tratar de salir mucho más al norte de la ciudad de Quito y cortar la retirada de ese ejército español. Recordemos que el plan era evitar que esos 2.000 hombres, esos 3.000 hombres que tenía el Meriche en ese momento, pudieran conectarse con el coronel Basilio García en la frontera entre Ecuador y lo que es la Nueva Granada. Y ese era el plan, entonces por eso se toma esa decisión nocturna, se tiene que abrir un camino a plena noche, avanzando esos 3.200 hombres, imagínate, el parque, la munición, los caballos, por esa ladera, ese volcán helado, que es el Pichincha, y de esa manera el día siguiente, que es el 24, a la amanecer, a las 8 y media de la mañana, los españoles se percatan que Sucre no está en su campamento y es donde deciden entonces buscar dónde estaba, se dan cuenta que está bordeando el volcán Pichincha y le lanzan un ataque en desventaja para ellos porque estaban luchando en contrapendientes, en el momento tú luchar en una zona montañosa donde tú estés en la parte inferior y Sucre está en la parte superior y es un combate totalmente en desventaja para el atacante pero los españoles estaban desesperados, sabían que si Sucre lograba llegar al norte de la ciudad y cortar la retirada estaban cercados y bueno, iban a ser derrotados, por eso es un ataque desesperado que lanzan los españoles, Sucre logra reaccionar, se pone en persona a la cabeza del combate, están luchando por no dejarse arrollar unas por otras, en algunos momentos los españoles logran hacerlos retroceder, en otros momentos son las unidades nuestras las que logran avanzar, hay ataques a la bayoneta, en el momento que llegó el combate cuerpo a cuerpo, los españoles intentan hacer un desbordamiento por el flanco izquierdo del general Sucre, no lo logran porque Sucre emplea su reserva del batallón albión de manera efectiva y bueno, logran que el parque se aproxime con la munición, estaban agotados ya de municiones, logra llegar al parque, reamunicionan nuevamente los batallones que estaban en combate, y se logra entonces el desequilibrio ya de los batallones españoles que no tuvieron ya la posibilidad de seguir combatiendo y se produce entonces el desorden de una retirada desordenada, la caballería de ambos ejércitos no pudo actuar debido a lo intrincado de lo que era el terreno y se logra de esa manera la victoria de Sucre. Las consecuencias de la batalla de Pichincha se recalcaba que bueno Pichincha permitió primero que se hiciera la capitulación de Pasto aunque Bolívar había ganado en Bomboná en abril la capitulación sucede porque bueno se percatan los españoles que están en Pasto que ya Sucre viene avanzando que ha logrado la batalla de Pichincha y bueno se ven obligados a capitular el 6 de junio del año 1822 y esto va a abrir las puertas definitivamente para que el ejército libertador pueda trasladarse al Perú y se pueda dar la liberación del Perú y luego la posterior fundación de la República de Bolívar. Fran como Sucre que es muy joven no llega a los 30 años en la batalla de Pichincha es venezolano de Cumaná ¿cómo logra según tu opinión de qué se vale Sucre para unir a tantas nacionalidades en un territorio extranjero y lograr esa victoria tan representativa bueno primero que Bolívar creo Alejandro que había visto en Sucre las cualidades realmente no solamente desde el punto de vista militar que tenía Sucre sino sus cualidades también diplomáticas Sucre era un hombre que tenía una gran visión y una gran capacidad de hacer acuerdos tanto con tropas enemigas como en el mismo ejército donde estaba trabajando y ya lo había destacado él anteriormente en Venezuela cuando le preguntaron por Sucre que lo vieron montando mal un caballo y le dijeron ¿quién es ese oficial que monta tan mal allí? y dijo bueno ese va a ser el hombre que me va a relevar en un futuro entonces unas cualidades extraordinarias y lo compara con varios oficiales generales que tenía dentro del ejército Sucre cuando lee su relación cartas enviadas en ese momento para lograr la organización de ese ejército uno puede observar la calidad de Sucre tratando bueno de convencer no fue una cosa fácil llegar a Guayaquil y armar ese ejército la primera desavenencia la primera desavenencia de hecho la tiene con el coronel Andrés de Santa Cruz que lo mandan a retirar justamente cuando van a comenzar la campaña y esto produce una serie de cartas de Sucre bueno donde le escribe a San Martín le escribe a la Junta de Gobierno diciéndole que no pueden retirar las tropas en ese momento que han sido solicitadas por ellos mismos y bueno ahí se ve la capacidad de Sucre su capacidad diplomática de convencimiento al final logra que se queden las tropas enviadas desde Perú y con esa unión de formar ese ejército unido de libertadores que logra la batalla de Pichincha son sus cualidades Alejandro definitivamente su capacidad como militar que las había adquirido desde muy temprano desde muy joven Sucre estaba combatiendo prácticamente de los 14 años de edad en la guerra en Venezuela y fue un hombre que asimiló sus conocimientos con un talento natural con una capacidad realmente extraordinaria un hombre genial en sus planteamientos sus pensamientos en su proyección en cuanto a la organización de las fuerzas y eso si lo reunimos con su capacidad intelectual y su capacidad diplomática para poder convencer bueno hicieron de ese hombre el héroe que conocemos hoy en la actualidad así es Fran para finalizar una reflexión ¿cuál es la importancia que tiene Pichincha? ¿qué pasa después de Pichincha que hace que esta batalla y este episodio sea tan representativo en el contexto de la revolución continental por la independencia? bueno Pichincha logra primero que nada la capitulación de Pasto esa capitulación se va a firmar en junio del año 1822 y esa capitulación va a permitir justamente que se abran las puertas del Perú eso va a permitir que el ejército libertador pueda ir al Perú a liberar a este territorio y luego imagínate tú nada más y nada menos se va a fundar después Bolivia es decir que Pichincha es la obra maestra es la llave maestra diría yo para poder permitir lo que luego ocurrió si Pichincha hubiese sido imposible liberar el Perú como se hizo de manera tan rápida y mucho menos fundar a Bolivia y mucho menos crear esa darle solidez a Colombia ese gran proyecto del libertador Simón Bolívar esa es la importancia de esta batalla que bueno recordamos en este bicentenario con mucho orgullo patrio porque bueno es un venezolano como tú decías muchos venezolanos que combatieron allá pero que recorrieron más de 3000 kilómetros para llegar a Guayaquil y aparte esos venezolanos en la unión con esos otros ejércitos latinoamericanos es importantísimo destacar esto es la primera batalla que se da en el continente donde se unen los esfuerzos de varias naciones del continente sudamericano bueno muchísimas gracias por darnos este gran esbozo y detalle también de lo que ha sido la batalla de Pichincha como un gran evento de la revolución independentista y de la unión de los pueblos americanos gracias Alejandro con tu intervención finalizamos el programa de hoy muchísimas gracias Frank bienvenido siempre gracias Alejandro el día de hoy hemos conversado sobre la significación histórica de la batalla de Pichincha en ocasión de su bicentenario nuestros invitados han coincidido en que la victoria alcanzada en el campo de batalla de Pichincha es el resultado de la genialidad estratégica del libertador Simón Bolívar y las altas capacidades políticas diplomáticas y militares que mostró el general Sucre sin duda alguna en la actualidad Pichincha representa que la unión de los pueblos de América nos da la victoria siempre sobre cualquier imperio bastante historia hay aquí de los pueblos de América y las altas capacidades de la victoria de los pueblos de América